...del constitucionalismo, institucionalismo de la insurgencia, porque emitió decretos, bandos, nombramientos, escudo, moneda y primer ejercicio de la democracia en el futuro México, con la visión del general y licenciado Ignacio Antonio López Rayón, de no solamente obtener el laurel de la victoria en las batallas, sino alcanzar a plenitud la libertad y darle un rumbo firme a la América septentrional y visión de un mejor futuro para los americanos de la Nahuac y los sucesores de la grandeza de la Villa de San Juan, Zitácuaro, donde se manifiesta la voluntad del pueblo con sus gobernantes, la anhelada paz social y la felicidad al alcance de todos. Por ello, podemos decir en este día, Lord y honor a Ignacio López Rayón, Sixto Bertusco, José María Lisiaga, Benedicto López, a los héroes y heroínas de la insurgencia, y Lord y honor a la heroica ciudad de la independencia, Zitácuaro, que viva Zitácuaro. Gracias.